El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, aseguró que los árboles que se derribaron por la construcción de puentes vehiculares en la capital, ya fueron restituidos y que incluso se han sembrado más. Ya se cumplió con todo ello, se entregaron los árboles por parte de la Secretaría de Obras Públicas a nosotros, nosotros ya hicimos las campañas de reforestación, incluso más de lo que se consolidó en el proyecto de reposición, ya avanzamos mucho más. Entonces, de igual manera se hará en esta ocasión. Alerta Chiapas ha documentado las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento, donde las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Cambio Climático y Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, han aprobado la extinción de 525 árboles, a los que se sumarán los 485 por el Puente del Polígono de los Parques Joyumayo, Cañahueca y Tuxlan. Es muy significativo el avance general que hemos tenido en reforestación en la ciudad. Puedo informarte que más de 65 mil árboles hemos, en cálculo, plantado en los cuatro años, de los cuales tenemos un salvamento de un 80% aproximadamente. Lo podemos ver y percibir en las distintas avenidas donde hemos ido repoblando. Son árboles juveniles que ya están creciendo y muchos de ellos son producto de estas dotaciones que la Secretaría de Obras Públicas ha hecho al municipio con motivo del impacto que han tenido las obras de los pueblos. En torno al derribo de árboles que habrá en la zona de Joyumayo, Carlos Morales reconoció que habrá un impacto, pero que el beneficio vendrá futuro, pues ayudará a que los vehículos no estén frenados. Mira, por supuesto que eso es benéfico, ciertamente tiene un impacto en el inicio, hay voces diversas y que las respetamos, ¿no? Pero el interés general se impone, sí, por supuesto, va a dejar un beneficio, un puente de esta magnitud, contribuirá al fluido de vehículos de libramiento sur a libramiento norte y viceversa. Y eso ayudará mucho a que no estén parados los vehículos en distintos puntos y pueda disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si nosotros hacemos la labor que venimos haciendo, incluso mejorando las plantaciones de árboles este año, vamos a procurar avanzar un poco más, iremos mitigando los efectos que pudiese tener un impacto de este tipo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.